Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Las precipitaciones continúan ausentes en el país y por el contrario se acentúa el escenario de ascenso de temperaturas promovido por el viento norte continuo y la sequedad aumentando el riesgo de incendios forestales para todas las zonas de influencia de las bolsas aéreas de Córdoba. Específicamente en la provincia de Córdoba se reportó un deterioro en las últimas semanas en el desarrollo y estado general del trigo a causa de estas condiciones del tiempo. Además este ambiente es propicio para la proliferación de arañuela roja y negra, plagas que fueron reportadas en distintos grados de severidad por nuestros colaboradores del Departamento de Información Agrónica. La mayoría de la superficie del trigo en la provincia se encuentra en un estado fenológico de Z3. Para los próximos días se espera que las temperaturas máximas sigan elevadas para dar luego al paso de un rápido frente frío que generaría precipitaciones en el centro-este de Argentina para continuar dejando lluvias severas para lo que es el litoral argentino. Los invitamos a pasar por nuestra web www.bccba.org.ar donde encontrarán distintos informes que son de importancia para la agroindustria del PER. Gracias. Gracias. Gracias.